Gracias a todos por venir y hoy he convocado esta rueda de prensa para una vez por todos poner, aclarar los puntos que quería comentar. Primero quiero comunicar y pienso que va a ser de un interés general para todos sobre mi fondo, un fondo que soy un fundador y explicar un poquito de qué se trata. Primero quiero comunicar que cuando empezó la guerra en mi país mucha gente no teníamos lo que es el ejército. Entonces las personas que han podido se han convocado y empezaron a intentar ayudar lo que pueden al ejército. Por ejemplo, los médicos, los profesores. Como patriota de mi país yo intenté hacer un fondo. Se llama Fondo Narodne Armia del Ejército del Pueblo que ayuda, simplemente ayuda al ejército. Y me gustaría explicaros qué es lo que hace mi fondo, a qué se dedica. El fondo fue создan para tener voluntarios, para hacer voluntarios, para hacer voluntarios y a lo demás. Este fondo formó parte de un movimiento civil voluntario para que todas las personas que quieran colaborar lo puedan hacer. Lo primero a que se dedicó nuestro fondo es a salvar vidas. Nuestro fondo nunca jamás compró ni armas ni utensilios para el combate. Lo único que ha comprado son algunos, por ejemplo, equipamientos técnicos para salvar vidas. Mi fondo, no solo yo, pero mis compañeros y muchos amigos. Nos hemos dedicado a comprar, por ejemplo, equipamiento técnico como ambulancias, simplemente víveres como comida o ropa. Y considero que ayudar a su país, a mi propio país, ser patriota del país no es ningún delito. Cuando te encuentras en la situación que cada día, cuando visitas un hospital, encuentras la gente rida y enferma, o por la noche se oye continuamente. Las ambulancias, por la misma razón, sufren. Y por eso estoy en este fondo. La sensación. Nosotros deberíamos entender que la guerra es muy malo. Y cuando en hospitales hay gente que sin manos, sin manos, no puedo estar en el lado. Y yo no puedo estar en el lado. Y yo pienso y considero como patriota, pues, formar parte y ayudar a mi país. Nuestra asociación también ayuda a simples hospitales, a los hospitales donde hay gente enferma de cáncer, niños enfermos de cáncer. ¿Vale? Ayudando y comprando productos para este. Sí, he contado muy poco sobre lo que estamos haciendo. Por supuesto, si yo me puedo hablar mucho más de todo lo que hace nuestra asociación. Y ahora quiero volver un poquito atrás, hace 13 años, cuando empecé y me feché por el equipo Rayo Vecano. Rayo Vecano. Ya, ya fui, ya. Cuando yo ya firmé el contrato con el equipo y me fui. Asistimos en su base en Madrid, ellos dijeron que no quería que jugara el equipo porque soy. porque me pregunté por qué no puedo jugar en vuestro equipo y lo que me dijeron que yo soy fascista y no quería que jugase en nuestro equipo cuando yo le pregunté por qué me llamaron así me dijeron porque yo ayudo a mi ejército de mi país y ellos sí que ayudan a otro ejército y yo citaré sus palabras y sus seis personas que vayan a Donbass y vayan a su país y yo simplemente quiero decir sus palabras quiero recitar lo que dicen ellos porque seis personas de su equipo de su afición están combatiendo en otro extremo no por mi país sino por el otro país y de ahí empezó todo y las personas que combaten en otro ejército lo hacen por el dinero las fotos que podemos ver ya han aparecido después aparecieron las fotos y ya intentaron llamarme nazista o nazi si las fotos lo podemos enseñar un poquito más tarde solamente queríamos subrayar que primero me llamaron nazista y luego nazista así fue nuestras conversaciones con él cuando yo quería hablar con ellos cuando yo quería hablar con ellos yo quería explicar todo lo que está pasando pero ellos dijeron que no querían hablar conmigo y ya sabían todo porque esas personas están combatiendo en otro extremo llegamos y que no ellos saben todo de mí están tratamente están combatiendo en Donbass ahora mismo quiero explicaros sobre las fotos porque estas fotos son como comprobación porque me llaman fascista lo quiero explicar que los hermanos que los hermanos que los hermanos yo es la mejor del chico primero me llamaron fascista luego me llamaron nazista y hace poco me llamaron racista Pero por supuesto, como todos sabéis, que mi mejor amigo, además mi amigo personal, no solamente compañero del equipo, es Bela, que a mí me da igual qué color tiene, qué nacionalidad tiene, para mí son todos iguales. Que también podéis preguntar a todos mis excompañeros de trabajo, los jugadores de Betis o jugadores del Bacete, que yo jamás he tenido ningún detalle despreciado a ninguna persona, ninguna persona, porque... La persona que me acusó de ser racista también comentó que tengo algunos tatuajes en mi cuerpo explicativos, pero que yo de verdad que estoy aquí y me puedo enseñaros que yo no tengo nada, no tengo nada en mi cuerpo, porque soy contra estas geogéneas. Claro, mis compañeros pueden dar fe, digamos, a esta afirmación, porque ellos me ven todos los días. Sí, y... ¿Cómo se dice? Fotos. Sí, vamos a pasar a la fotografía. Sobre cada foto acusativa, digamos, que me acusan, y luego ya, si queréis algunas preguntas, me lo podéis hacer. La primera foto que quiero comentar es una foto donde aparezco yo con una bufanda de bandera, de... Estefán... Estefán... Estefán Bandera, ¿vale? Es el... Estefán... Esta foto fue сделada, me han desfotografié y me viozaron. Y me sacaron y me'y demostaron y mi muñeñeñ, que yo me parezco higgo. Higgo, picero, chupo, higgo, hey? Ya... Ufán, si ellos viven, todos los f Judah y me oyen lo que hice, ya me apocalizó que el foto me parezco, y me parezco y me parezco. Esta fotografía no tenía nada político, ni nada ideológico. Esta fotografía fue сделada porque yo era solo similar a la gente. Así lo he escrito. Y mi personal de Facebook explicando que somos parecidos. Y ahí abajo ponía parecido. Yo me parezco. Y smiles. No, la historia, 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 la historia. Solamente como un detalle, quiero decirles que hace 10 años el presidente de Ucrania se afirmó, esta persona, Esteban Bandera, como el héroe de Ucrania. Quiero decir que yo... No, еще раз подчеркну. Esta fotografía fue сделada просто porque yo con él me parezco. Me parezco chupchicami. Y quiero recordar, y otra vez subrayar, que esta foto solamente yo hice porque nos parecemos físicamente que tengo las mismas entradas, igual que él, que lo podéis ver. Simplemente no lleva ninguna información adicional, política o... No lleva nada. El parecido físico, simplemente. Otra fotografía, yo quiero decir, ¿qué es tu оружia? Otra foto con arma, ¿vale? ¿Vos должны понимar que cuando en la país se va a ir la guerra, ¿qué es tu оружia? ¿Tienes que te apoyas a tus personajes, a tus chicos que te protegen? ¿Tienes que te proteger? 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 ¿Para apoyar a su ejército, a sus héroes del país? ¿Tienes que te protegerりました? ¡Nosotros necesitamos puntos donde podía haber combate y con unos prismáticos podíamos ver el combate tan cerca estábamos! Como un ejemplo llegamos aquí, no es nada, yo поддержaba mi país, yo estaba allí, yo como un ejemplo, simplemente hace dos años hemos ido todo el equipo, fuimos a la base militar aquí en Albacete, hicimos fotos con los aviones y con algunos militares y todo el mundo ha colocado las fotos en medios de comunicación, simplemente fue eso. Justamente, esta foto hicimos cuando yo simplemente llevaba la ayuda humanitaria de Cruz Roja al frente, digamos. Yo acompañé esta ayuda humanitaria para los colitares. Estuvimos todos, nuestros entrenadores y los compañeros del equipo. La tercera foto, me parece que esta foto que me gustaría explicar un poquito más a fondo porque es la que me acosa más agresivamente, digamos. Es una foto donde él aparece después de un partido de para un sexto. Sí, esto fue un мерopriete voluntario, hubo muchas presas, hubo muchos chicos y mis amigos, hubo muchos chicos voluntarios, hubo muchos chicos de la guerra. Y nosotros jugamos, hubo seis командos. Vale, ha sido simplemente un campeonato, un minicompeonato voluntario entre seis equipos. Sí, y los partidos eran benéficos. Sí, hubo seis командos, hubo muchas presas. Había mucha presa también. Muchos medios de comunicación. Sí, y jugaron seis comandos, por dos minutos. Y jugaron tres horas. Hemos jugado tres horas, seis equipos, más o menos dos minutos cada partido. Sí, y el tablón no se apagaba. Y el marcador no se apagaba. Quiero decir, cada equipo jugaba y el marcador seguía marcándonos. Después del partido, hubo una rueda de prensa y nos han hecho muchas entrevistas. Hemos dado muchas entrevistas. Y luego, cuando ya me quedé, me pregunté a este partido. Y yo vi que hay una gran diferencia en el partido. Y yo entendí que en básquetbol esto no puede haber. Y luego, yo me fotografé, porque mi equipo ganó el partido. Y yo pensé, qué tipo un partido. Diferencia, gran diferencia. Bueno, genial. Y yo he visto esta fotografía sin dudas. Solo me fijé al terminar todos los partidos que la diferencia en el marcador ha sido extremadamente grande. Entonces yo pues me llamo atención, porque normalmente en un partido normal de baloncesto nunca jamás se puede ver este resultado. Entonces he hecho fotos. Sí. Y cuando ya me quedé en España, cuando ya fue el transfer en Rai Valicano, me dijo que, cuando ya empezó este escándalo, solo me dijo que los números significan. ¿Cuál es el resultado? 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 ¿Cuál era el resultado? Ya me coloqué en España y, digamos… Sí. Me dijeron que estos números tenían un significado. ¿Cuál es el resultado de Rai Valicano? Y, claro, cuando empezó el escándalo con el Raí Valicano me explican qué significan estos números. Pero hasta ahora yo sigo sin entenderlo. Y esto seguro que toda la gente que está aquí que no tiene ni idea de lo que significa número 14, 88 Si hablamos en números generales, a lo mejor 95% de las personas no saben nada qué significan estos números, solamente 5% saben qué significado tienen en el mundo. ¿Y una gente que tiene que saber qué significan estos números? No se saben y entienden de esta terminología. Vamos a presentar algún ejemplo, que si ustedes compran un coche y tienen una matrícula, 14, 18, por ejemplo, eso no significa nada, que no significa que tú no puedes usarlo o lo tienes que quemar al día siguiente. Entonces tampoco pueden acusar y no pueden decir que este coche es de un fascista, por ejemplo. O por ejemplo en un partido de fútbol hay un cambio de jugadores y entre un 14 se cambia por el 18. Tampoco se puede acusar. No podemos decir que el árbitro es fascista. No podemos decir que, por ejemplo, el árbitro es fascista. Esto no es... Esto es... Vamos a prohibir todos estos números. Yo voy a ser el primero que voy a votar al favor. En esta foto también aparece el número 18. Yo jugaba con la camiseta del número 18, era mi número. En muchos equipos hay jugadores que llevan estos números y no significa nada. ¿Qué número 19? Yo he llegado al equipo de Betis, que era el número 18. Yo he llegado al equipo de Betis y que había el número 18. Yo he llegado al equipo de Betis y que había el número 18. Yo he llegado al equipo de Betis y que me dio el número 25. Es normal que me desgraciaron. En el Dinamo de Kiev yo tenía el número 49, no puede significar nada, me está preguntando si saben ustedes que pueden significar algo los números de dorsal. Para terminar, me gustaría agradecer a todo el mundo, a España en general, porque he recibido mucho apoyo en SMS, comunicando conmigo. Para mí España es mi segunda casa, llevo aquí más de tres años y amo España. También quiero agradecer a Albacete como la ciudad por el apoyo. Y mi mayor agradecimiento es, por supuesto, al equipo que están aquí presentes por apoyarme. Yo no sé cómo puedo agradecer todo lo que hacen por mí. Yo quiero decirles un gran agradecimiento y quiero decirles que en cualquier situación yo siempre estoy con ellos, yo siempre les apoyo. Yo, probablemente, nunca en mi vida me vuelvo, como decir, ese dinero que yo le pido. Quiero agradecerles, quiero decirles que siempre estoy con vosotros. Y no sé, me parece que en toda mi vida no podría agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Y yo estoy готовo en cualquier momento a estar en un plato. Y yo estoy muy agradecido. Y es mi segunda familia. Yo, probablemente, nunca en mi vida nunca he entrado en ese equipo con un tipo de gente. Pero estoy muy feliz, que estoy рядом con ellos. Yo siempre recibo su apoyo y de verdad que jamás en mi vida he estado en un equipo tan unido y tan acogedor hacia mi persona. Estoy agradeciendo muchísimo. Muchísimas gracias al Club de Albacete, por supuesto a la dirección, por el apoyo. Y también muchísimas gracias a todo pueblo ucraniano por mi apoyo y a la persona que están ahora mismo luchando, ¿vale?, en la frente, para que sea paz en el mundo. También quiero decir muchas gracias al presidente de la Ucrania por su apoyo. Y gracias por el presidente de la Ucrania también, por su apoyo que me está presentando. Yo quiero preguntarte, ¿cómo el presidente de la Ucrania me apoyó? ¿Vos pensáis que el presidente de cualquier país puede apoyar a los fascistas o los nazistas o los racistas? Me gustaría preguntaros, porque yo he recibido apoyo del presidente de mi país. Yo pienso que ningún presidente va a apoyar a alguna persona que pueda ser nazista. Yo quiero decir por qué. Porque yo no soy ni nazista, ni fascista, ni racista. No tengo ninguna ideología. Yo soy patriota de mi país. Yo amo mi país. Y soy futbolista. Y yo mismo quiero responder, porque yo soy patriota de mi país. No tengo... Estoy apolítico y, además, contra todas las ideologías. Chacú всем, agromnisho, y chay, chay, chay y chay, chay.... Chay y 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 chay. Muchas gracias a todos y a la persona es la mejor que me ha olvidado de nombrar, a mi familia, a mis amigos, conocidos y otra vez. Y todo lo que dice sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país. Si hay preguntas, ¿no? Sí. Sobre cada foto acusativa, digamos, que me acusan y luego ya, si queréis algunas preguntas, me la podéis hacer. La primera foto que quiero comentar es una foto donde aparezco yo con una bufanda de bandera. Esteban Bandera. Esteban Bandera. Esteban Bandera. Esteban Bandera. ¿Sí? con la bandera la bufanda de este bandera se hicieron unos conocidos míos y simplemente yo la colgué en Facebook, en mi personal Facebook, explicando que somos parecidos y ahí abajo ponía parecido, yo me parezco y smiles. Pero en la historia les voy a decir que hace 10 años el presidente de Ucrania se afirmó como héroe de Ucrania. Y quiero recordar y otra vez subrayar que esta foto solamente yo hice porque nos parecemos físicamente que tengo las mismas entradas, igual que él, que lo podéis ver. Simplemente no lleva ninguna información adicional, política o... no lleva nada. Parecido físico simplemente. Otra foto con arma. Sí. ¿Vale? Que tiene... a su ejército, apoyar a sus héroes del país. Y nosotros sí visitamos, digamos, puntos donde se podía ver el combate y con unos prismáticos podíamos ver el combate tan cerca estábamos. Como ejemplo? ¿No es una foto? ¿Como? Sí. ¡M Calmante! Como un ejemplo, simplemente hace dos años hemos ido todo el equipo, fuimos a la base militar aquí en Albacete, hicimos fotos con los aviones y con algunos militares y todo el mundo ha colocado las fotos en medios de comunicación. Simplemente fue eso. Justamente, esta foto hicimos cuando yo simplemente llevaba la ayuda humanitaria de Cruz Roja al frente, digamos. Yo acompañé esta ayuda humanitaria para los militares. Estuvimos todos, nuestros entrenadores, seleccionadores y los compañeros del equipo. La tercera foto, me parece que esta foto que me gustaría explicar un poquito más a fondo, porque es la que se ha hecho. Porque me acosan más agresivamente, digamos. Es una foto donde él aparece después de un partido de baloncesto. Lo que te invocaron a hacer? Yo soy de plata. ¿Esto fue una cosa so tope? Yo soy de cosa que era. Pero lo que tenía que cambiar la oportunidad. Lo que tenía que cambiar la oportunidad de hacer, prensa, mucha gente. Lo que tenía que cambiar la oportunidad de hacer, la oportunidad de hacer. Y yo soy de una futura. Lo que tenía que cambiar la oportunidad, el fiesta, los compañeros, los compañeros, los compañeros de la organización, los compañeros. un campeonato voluntario entre seis equipos y los partidos eran benéficos. Había mucho preso también, muchos medios de comunicación. Hemos jugado tres horas, seis equipos, más o menos dos minutos cada partido. Y el marcador no se apagaba, quiero decir, cada equipo jugaba y el marcador seguía marcándonos. Después del partido ha habido una rueda de prensa y nos han conocido muchas entrevistas, hemos dado muchas entrevistas. Y luego, cuando ya me quedé, me pregunté a este premio y vi que hay una gran diferencia en el premio. Yo entendí que en el básquetbol esto no puede ser. Entonces, me fotografé porque mi equipo ganó el premio. Y yo pensé que es un premio. Y yo pensé que es una diferencia, una diferencia, una diferencia, una diferencia, una diferencia. Y yo he visto esta fotografía sin задnilas pensamientos. Solo me fijé al terminar todos los partidos que la diferencia en el marcador ha sido extremadamente grande. Entonces, yo pues me llamo atención porque normalmente en un partido normal de baloncesto nunca jamás se puede ver este resultado. Entonces, he hecho fotos. Sí. Y cuando ya me quedé en España, cuando fue el transfer en Rai Valicano, me dijo que cuando comenzó el escándalo, y me preguntó que cuando me preguntaron, ¿qué significaron estas cifras? ¿Cuál es el resultado? 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 El resultado? Sí. Me dijeron que estos números tenían un significado… cuando empeccionaron el escándalo con el raivalicano, me han explicado qué significaron estas cifras, pero ya hasta ahora puedo acids背. cuando al sol los escándalos con el Rai Valicano, me lo explicaron que significaron estos números. Pero, hasta ahora, siguen sin entenderlo. Y esto seguro que toda la gente que está aquí que no tiene ni idea lo que significa número 14, 88 Si hablamos en el número general, a lo mejor 95% de las personas no saben nada que significan estos números, solamente 5% saben que el significado tiene en el mundo ¿Siguramente estas 5 personas saben perfectamente que significan estos números? ¿No se saben y entienden de esta terminología? Vamos a presentar algún ejemplo, que si ustedes compran un coche y tienen una matrícula 14, 18, por ejemplo, eso no significa nada Que no significa que tú no puedes usarlo o lo tienes que quemar al presidente Entonces tampoco pueden acusar y no pueden decir que en este coche este coche es de muy fascista, por ejemplo O por ejemplo en un partido de fútbol hay un cambio de jugadores y entre un 14 se cambia por el 18, tampoco se puede acusar No podemos acusar que el árbitro es fascista No podemos acusar que, por ejemplo, el árbitro es fascista Este no es... Esto es... Vamos a prohibir todos estos números, yo voy a ser el primero que voy a votar al favor En esta foto también aparece el número 18 Yo jugaba con la camiseta del número 18 Era mi número En muchos equipos hay jugadores que llevan estos números y no significa nada Yo viera llegar a la Entre el equipo de Betis o Dnipro estaba libre, el número 18 y me lo dieron Exacto, yo no elegí el número, me lo dieron en Albacete, por ejemplo, si me da 25, yo también lo uso, quiero decir, no tengo... En el Dinamo de Kiev yo tenía el número 49, no puede significar nada. Está preguntando si saben ustedes que sí puede significar algo, los números, el dorsal. Para terminar, me gustaría agradecer a todo el mundo, a España en general, porque he recibido mucho apoyo en el SMS, comunicando conmigo. Para mí España es mi segunda casa, llevo aquí más de tres años, y amo a España. Quiero agradecerle a Parque de la Liga por su apoyo, muchas gracias a todos por su apoyo, por su apoyo. También quiero agradecer la federación, quiero agradecer a Albacete como la ciudad por el apoyo. Y mi mayor agradecimiento es, por supuesto, al equipo que están aquí presentes por apoyarme. Yo no sé cómo puedo agradecer todo lo que hacen por mí. Yo quiero agradecerles en cualquier momento. Yo quiero agradecerles, siempre estoy con ustedes. Y no sé, me parece que en toda mi vida no podría agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Y yo estoy готовo en cualquier momento, y yo estoy muy agradecerles, y esto es mi segunda familia. Yo siempre recibo su apoyo, y de verdad que jamás en mi vida he estado en un equipo tan unido y tan acogedor hacia mi persona. Estoy agradeciendo muchísimo. Muchísimas gracias al Club de Albacete, por su apoyo. Muchísimas gracias al Club de Albacete y por supuesto a la dirección por el apoyo. Y también quiero agradecerles a todo el pueblo ucraniano por mi apoyo y a las personas que están ahora mismo luchando en la frente para que sea paz en el mundo. Y gracias por el presidente de Ucrania también, de apoyo que me está presentando. ¿Cómo el presidente de Ucrania me apoya? ¿Vos pensáis que el presidente de cualquier país apoya a los fascistas o nazistas o racistas? Me gustaría preguntaros, porque yo he recibido apoyo del presidente de mi país. Entonces, yo pienso que ningún presidente va a apoyar a una persona que pueda ser nazista. Yo quiero decir por qué. Porque yo no soy ni nazista, ni fascista, ni racista. No tengo ninguna ideología. Yo soy patriota de mi país. Yo amo mi país. Y soy futbolista. Yo mismo quiero responder, porque yo soy patriota de mi país. Estoy apolítico y, además, contra todas las ideologías. Muchas gracias a todos y a la persona mejor que me ha olvidado de nombrar, a mi familia, a mis amigos, conocidos. Y otra vez, estaré para esto. Y quiero decirles, que todos saben, que esto es verdad. Y yo patriota de mi país. Y todo lo que dices sobre mí no es verdad. Yo soy simplemente un futbolista y patriota de mi país. Si hay preguntas, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer palabras de instrucción para las preguntas de... Sobre cada foto acusativa, digamos, que me acusan. Y luego ya, si queréis algunas preguntas, me las podéis hacer. Y la primera foto que quiero comentar es una foto donde aparezco yo con una bufanda de bandera. Estefán Bandera. es la foto ya ückt es es y no o y y y y y y y y